Hola chicos ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien Hoy os traigo algunos mouth sounds con este chupachups que tanto, tanto me gusta Voy a abrirlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Me acabo de sentar encima de una almohada porque me sentía muy, muy bajita Apenas tiraba al micrófono Que tiene una textura rara Y esta parte se está como deshaciendo Aparte de que no es tan suave como otras veces Voy a abrirlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Este chupachups es mi favorito Voy a abrirlo 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 me suena la tripa me suena la tripa ¡Gracias! de pequeña no me gustaban tanto las chucherías pero ahora de mayor me chiflan tengo una pequeña adicción aunque intento no tomar demasiado azúcar realmente todo el azúcar que tomo es de aquí con vosotros en el canal ... ... ... Tengo los labios pegajosos Oh my gosh Oh my gosh So Yes How ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! Por si alguien nunca lo ha probado, esta parte de la cabeza sabe a fresa y el cerebro sabe a lima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya queda poquito dentro de nada lo voy a morder ¿quieres un poco? está un poco chupado pero yo lo comparto si quieres ¿no? vale pues mejor para mi no 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 si quieres muerdo el chupa chups y hago un poco de mouth sounds cerca de las orejas no 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 estas origuitas y 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 vamos a cerrar los ojos y a concentrarnos en el sonido es increíble verdad es increíble es increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!